Yo no sé si no hubiera sido mejor que nos denunciara con la directa de Andío, más fácil. No, por Dios, no exageres, tío. Así sí nos expulsan. Bueno, sí, todo bien, pero yo no entiendo el castigo y no me parece que tenga lógica. Sí, no, pero, güey, la verdad no creo que nos expulsen de like. Pues no, pero ahora estuvo mucho más enojado que otras veces que se ha enterado que hemos hecho reo. Y, pues, por Eduardo. Sí, sí, sí. La verdad estuvo superfeo que se lo cobraran a ella. Keiko, no sabes si Pedro confiere el castigo. Podrá, Keiko. Ay, qué ñoña. Pero la neta cero ganas de hacer esas jaladas. Oigan, pues, pues yo ya me salvé porque yo tengo permiso de mañana porque Martina se tiene que poner una vacuna para Sarampión. Ay, no, no se duele. Yo también tengo un hijo. Y yo amo ya no tener que mentir para cuidar a mi hija. La verdad sí me da gusto, pero... ¿Por qué no vas a sufrir como nosotros? ¿Y tú no vas a sufrir con tu novia? Novia no. Con que mi novio cumpla con su condena, yo pego por su perdón. ¡Au! La condena. Pues yo también me voy a librar de ella. Pero no reces por mí. No hace falta. Pero a ver, ¿cómo que te vas a... No, 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 no. Pues es que yo, la señorita Tanga... Acaba de recordar que tiene algo muy importante que hacer. ¿Qué? ¡Manu, a dónde no! Es una persona. ¡Ya sé! ¡Uy! Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya sabes qué? Hay que poner contento a Gabriel y zafarnos del castigo. Ajá. Pero, ¿cómo? Luego te digo. No, 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 no. No, no, no. No empieces. No hay cieninos. ¿Por qué erras el celular?